Módulo académico de aprendizaje, interventoría de proyectos. Cuando se habla de interventoría, siempre se piensa en la interventoría a proyectos públicos o privados, desarrollados por las compañías de construcción con el ánimo de maximizar la relación costo-beneficio de la obra. La interventoría técnica, administrativa, financiera y social, por lo general, ha sido ejercida por arquitectos e ingenieros y, sin lugar a dudas, ha permitido elevar la calidad de las obras, a disminuir sus costos, a ser más efectivo el gasto. En la actualidad, la interventoría trasciende a otras áreas y es totalmente necesario en los procesos de inversión que realizan las entidades públicas con el fin de satisfacer las necesidades de las comunidades. La interventoría, tradicionalmente, se ha visto como una figura fiscalizadora de contratos administrativos y o de programas y proyectos que generan derechos y obligaciones. Sin embargo, este módulo pretende cerrar el ciclo de gestión, diseño y evaluación de proyectos desde un enfoque de interventoría social de proyectos, que trasciende la labor técnica de la interventoría de obra por la comprensión del desarrollo humano, los fenómenos sociales, desde una visión flexible en el que el interventor realice su análisis, a partir de la identificación de los beneficios y en las fases o ciclos de ejecución de los proyectos. En este módulo, se ha definido la propuesta formativa, a partir del abordaje de dos unidades didácticas. La primera unidad denominada, Interventoría de Proyectos Sociales, en la que se analizarán los lineamientos conceptuales de la interventoría de proyectos, teniendo en cuenta la normatividad de contratación pública. En la segunda unidad denominada, Metodología de Interventoría de Proyectos de Inversión Pública, se reconocerán las fases de la interventoría de un proyecto y se aplicarán técnicas, procedimientos e instrumentos de acuerdo con la fase de planeación en el marco de la Dirección Nacional de Planeación DNP. A partir de lo anteriormente expuesto, usted deberá realizar cada una de las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas que se derivan de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación propuestas y de la lectura de los diferentes documentos y recursos educativos digitales, los cuales serán fundamentales para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje.